¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos todos al Canal del Arte. Hoy vamos a hablar sobre el arte románico. Y no solamente vamos a centrarnos en, digamos, las tres artes principales, que serían arquitectura, escultura y pintura, de las cuales ciertamente vamos a comentar cosas, sino también un poco descubrir o intentar descubrir cuáles son las motivaciones para realizar estas obras de arte en esa época. Es decir, un poco qué tiene que ver la historia, la religión o la estructura social de ese momento. Así que, bueno, tenemos otro vídeo muy parecido sobre el gótico, que yo os voy a dejar en la parte inferior de la página, por si queréis echarle un vistazo. Y comenzamos para intentar descubrir qué es el arte románico. Bueno, la palabra románico se empieza a utilizar en el siglo XIX y significa que está referido a Roma o bien que tiene una conexión con lo romano. Si bien hay que decir que está bastante lejos de la perfección que los romanos tenían a la hora de realizar sus edificios, lo curioso es que parece mentira que mil años después no sepan resolver con mejor perfección muchas de las cosas que los romanos ya habían realizado. El año 1000 marca un punto de inflexión en la conciencia europea y un cambio de mentalidad que da origen a este estilo artístico. Puede que la anunciada llegada del fin del mundo en esa fecha, en el año 1000, que por supuesto no llegó a producirse, tenía algo que ver con ese nuevo espíritu que surge. Será pues este el primer estilo que se extiende por toda Europa. Va desde Portugal a Rusia. Allí nos encontramos con unas características comunes a la hora de desarrollar las diferentes artes. A nivel social se trata de una época con una fuerte jerarquía. En la cumbre de la pirámide se encuentra el rey o bien el papa. Esta persona es importante porque hay que contar con ella a la hora de tomar todo tipo de decisiones. En un escalón inferior se sitúa la nobleza, los condes o duques, que gobiernan sobre sus territorios. Un poquito por debajo tendríamos a los caballeros, que defienden tanto a los que se encuentran por encima de ellos como a los que están debajo, es decir, a la amplia base de campesinos que son los que realmente sostienen a todos los anteriormente citados. Esta situación de vasallaje y obediencia se traslada a algunas construcciones donde los elementos más fuertes ayudan a los más débiles y viceversa. Yo creo que hay que destacar tres hechos que van a ser determinantes durante época románica y que debemos tener en cuenta para comprender mejor ese momento artístico. El primero es el monasterio. No solo como un lugar de oración, sino también como un lugar de preservación y aprendizaje de la cultura. Gracias a los monasterios se conservan los escritos que tienen que ver con el origen de la cultura occidental y también se investiga en ellos en diferentes direcciones. El nacimiento de las primeras universidades está unido a estas residencias de saber. En segundo lugar, son muy importantes las cruzadas. La recuperación de santos lugares, como por ejemplo Jerusalén, que se encontraba en manos de los musulmanes. Se organizarán grandes campañas para luchar en estos sitios. España es un caso especial porque lleva su propia cruzada contra los musulmanes que se encontraban en la zona central o en la zona sur del territorio. En tercer lugar, adquieren mucha importancia las peregrinaciones, como por ejemplo las que se hacían a la iglesia de San Pedro en Roma o bien a Santiago de Compostela. La presencia de reliquias en diferentes iglesias europeas sirve para que la gente se desplace de un lugar a otro, promoviendo los intercambios tanto comerciales como culturales que se producen a lo largo de Europa. Iglesias y catedrales serán los lugares ideales para albergar estas reliquias, junto a las que se sitúa un importante mercado en cada ciudad o pueblo que las alberga. En cuanto a la arquitectura, la iglesia se presenta como un lugar magnífico, un lugar de reunión, generalmente orientado hacia oriente, es decir, que su ábside está mirando hacia Jerusalén. En ellas, en las iglesias, las proporciones y los números serán muy importantes y estarán conectados con temas como por ejemplo la divinidad, la Santísima Trinidad, los puntos cardinales, los días de la semana o el número de meses del año. La iglesia suele tener planta basilical, es decir, que la nave tiene un tamaño mayor que los brazos de la cruz. Suelen estar cubiertas con bóveda de cañón, que es como si extendiéramos un arco de medio punto a lo largo de la nave. Esta bóveda de cañón está reforzada con arcos fajones, que lo que hacen es que ayudan a recoger el peso. En las naves laterales, se cubre, a la forma de cubrir, es una bóveda de arista que consiste en cruzar dos bóvedas de cañón. En el exterior aparecen contrafuertes, que lo que hacen es reforzar el muro. Ellos tenían bastante miedo de que el peso de las bóvedas pudiera cargar los muros y finalmente se vinieran abajo. Los arcos que van a usar principalmente son de medio punto. Un elemento interesante e importante será el cimborrio o la cúpula de la iglesia, que suele apoyarse en grandes pilares, que incluyen trompas o pechinas. Si queréis saber algo más sobre estos elementos, os dejo un vídeo en la descripción donde hablamos de lo que son las trompas y de lo que son las pechinas, que lo que hacen es que principalmente sirven para pasar de una estructura cuadrada a una estructura circular. Bien, en el interior de la iglesia la manera de sostener el peso es a través de pilares y columnas. Muchas columnas aparecen adosadas al pilar o al muro, como si fuera una relación feudal, una asociación de alguien débil a alguien poderoso, algo parecido al estudio de la sociedad que nosotros hemos visto. La escultura, por su parte, cumple una función muy importante en la educación de los fieles que acuden a la iglesia. Son los sacerdotes los encargados de adoctrinar a las personas a través de las imágenes que llenan las iglesias con diferentes escenas. Por ello, el artista ocupa casi todas las partes de la iglesia. No solo el pórtico de entrada, donde se encuentra la escena más importante, sino también, por ejemplo, los capiteles de las columnas, las cornisas o el claustro del edificio. Es curioso cómo hay un tema que se repite hasta la saciedad en muchos de estos templos y es la representación del juicio final. Parece que los fieles deban estar preparados porque en cualquier momento puede llegar el último día, pero no saben cuándo este hecho va a producirse. Quizás este hecho tenga que ver con la decepción que para muchos supone el anuncio que se hizo sobre el tema de la llegada del fin del mundo en el año 1000 y que, como sabemos, no llegó. La vida sigue normalmente, pero la iglesia quiere mantener a la gente bajo control, diciéndole que, aunque hayan fallado en este vaticinio, la última hora puede llegar en cualquier momento. Todos desconocemos cuánto. La portada simboliza a Cristo que está y estará entre los hombres. Muchas de las figuras que aparecen en la portada tienen deformaciones, es decir, están realizadas la mayoría de ellas en dos dimensiones. Las figuras se suelen, además, adaptar al marco y suelen ser muy hieráticas, es decir, hay muy poco movimiento y también hay muy poca expresividad. Parece que todos los personajes actúan con un rostro excesivamente serio. Las expresiones no son importantes para la escultura románica. En cuanto a la pintura, no se concibe una iglesia románica sin que esté completamente pintada. Pintura en el interior y también en el exterior, donde, por ejemplo, los pórticos y los capiteles aparecían pintados. Se utiliza la técnica del fresco, es decir, colores acuosos sobre una pared húmeda preparada a través de cal y de arena fina. Esta última capa lo que hace es que absorbe el color y al secar se adquiere la solidez de la piedra. Lo único que exige es una gran rapidez de realización y no se puede rectificar. Los pintores, de hecho, se concedían siete horas para realizarlo. El estilo pictórico se aleja de la realidad naturalista. En muchos casos, todos los rostros parecen iguales y las pinturas se adaptan al marco arquitectónico. La pintura se realiza en dos dimensiones. No existen perspectivas ni fondos. No hay tampoco líneas de fuga. Los colores son muy reducidos. Hablamos de amarillo, rojo, negro, blanco. Un tono más oscuro nos va a indicar una zona de sombra y un tono más claro lo que hace es indicarnos una zona de luz. La figura humana tiene una presencia constante y se reafirma la figura de Dios como alguien cercano al hombre y hecho a su imagen y semejanza. El desnudo en esa época no se considera como algo bello y trata de esconderse, ocultando el sexo, bien puede ser con una hoja de un árbol o simplemente cruzando las piernas. Muy bien, gente, pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy para explicar un poco qué es el arte románico. Yo, como siempre, espero que os haya gustado. Si es así, pues darle un buen like, que no cuesta nada. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía. Activar la campanita para que os avisen cuando tengamos un nuevo vídeo. Y nada más, nos vemos muy pronto cuando tengamos un nuevo vídeo disponible. Adiós.